Buscábamos un sitio de fácil acceso con un equipamiento, con unas infraestructuras que encajaran en el crecimiento que estábamos teniendo y el CEI cumplía con esos requerimientos. Pero no solo la parte técnica sino la parte humana, cómo nos acogieron, el apoyo que nos dan. Para nosotros fue una decisión sencilla por las ventajas que nos traía el poner nuestra sede aquí. El estar en el CEI nos permite conocer de primera mano los proyectos emprendedores que se están instalando, por así decirlo, en sus instalaciones. No hay una relación directa en cuanto a que nos acogen con un programa y ya éramos organizaciones que llevábamos una trayectoria. Hay una pieza importante en el desarrollo de los clusters que es incorporar emprendedores a nuestras organizaciones. El poder estar más cerca de startups, algunas de las cuales ya forman parte de algunos de los clusters que estamos aquí en el CEI.